María Paz Campos Sí Tu nombre de pila Sí ¿En qué momento comienza a usar el nombre artístico? Cuando decidí irme a Madrid que yo tenía 20 años para empezar a trabajar en la industria y ganarme la vida con Madrid ya iba con mi nombre por lo menos en mente ya lo había cambiado ¿Eres de mucha paz? De paz, sí No, no, no Yo soy una persona muy pacífica muy tranquila Sí, sí creo que es importante para sobre todo para tener salud Y para estar en este negocio que es una cuna de lobos Este negocio Fíjate, yo no lo veo tan no lo veo tan dramático yo creo que hoy he tenido la suerte de encontrarme con con muy buena gente en el camino y gente que siempre me ha ayudado en positivo yo creo que cuando uno tiene buena energía atrae también la buena energía y la mala como que desaparece Entonces no no lo veo tan cuna de lobos Cuna de lobos es la serie esa sí que es una cuna de lobos Paz, es un gran reto para ti hacer esta nueva versión de Cuna de lobos 33 años después Pues ha sido un reto ya no solo para mí para todo el equipo empezando por Giselle González la productora y continuando con los directores con Eric Morales Juan Pablo Juan Pablo y todo el equipo técnico era un es un proyecto que parecía intocable y de repente decidieron hacerlo y todos hemos puesto el 100% el 200% de nosotros la verdad y sí que ha supuesto un reto pero un reto muy lindo muy hermoso ha sido un viaje la verdad que espectacular María Rubio es la villana más villana fue una villana espectacular de ahí surgieron otras villanas imagino que para ti va a ser también un gran reto hacer este personaje y no faltarán las comparaciones sí, claro obviamente pero estamos hablando de 33 años que han pasado 33 años estamos ya en el 2000 casi 20 y y es es otra época son otros temas es otra manera de interpretar es otra manera de 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 entender una historia y en mi caso de entender la maldad creo que ahora creo que antes era todo un poquito más más obvio que no es no es una crítica ni mucho menos faltaría más yo he tenido la oportunidad de ver capítulos de la versión anterior y me parece una maravilla me imagino que en aquella época tuvo que ser pues la locura pero claro verlo con estos ojos de ahora ya lo ves de otra manera y y para mí lo primordial era hacer un personaje que no tuviera nada de caricaturesco nada porque ya la imagen es casi una caricatura entonces ese 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 trabajo fino en la interpretación para realmente para tener verdad es lo que a mí más me me ha llamado la atención de de este proyecto la historia cambia Catalina la original su familia tenía un laboratorio que de hecho de ahí ya se acaba el veneno para matar a sus víctimas en tu caso es una joyería es una joyería con que tú vas a matar uff pues con todos los elementos que le que se va encontrando desde bueno ya verá incluso con sus propias manos llegará un momento en que es tal la locura del personaje y la perversión a la que llega por una razón muy concreta que llegará a a a a abrir un un cuerpo con sus propias manos quiero decir se va a llenar de sangre y y pero cuando ves como llega ahí es que tiene una razón de peso y y y y es y lo necesita entonces eso es importante el por qué ya se las cosas la maldad por la maldad ahora ya no cuela a lo mejor hace 30 años 40 años si los personajes que eran malos y malos y ya mi mi propuesta es crear un personaje que que tenga una razón y que tenga un por qué y que la gente entienda por qué hace eso incluso llegue en algún momento a no a perdón casi perdonarla casi a justificarla y eso es es yo creo que es lo más bonito de este personaje bueno no todo es sangre hay muchas escenas eróticas también no si hay escenas de amor hay escenas de seducción hay escenas de cama bueno pues como la vida misma ella es una mujer que es atractiva que es inteligente que los hombres se enamoran de ella y ella utiliza ese ese poder que ella sabe que tiene para pues para controlarlos y para que ellos hagan lo que ella desea como se pudo resumir una novela que duró casi un año 170 capítulos versus a la que tú recién estrenas que dura 25 pues sacando lo mejor de lo mejor de la historia en cada capítulo y en cada escena y en cada secuencia he dicho siempre que no hay nada gratuito aquí cada plano cada secuencia cada silencio es un avance es una respiración es un es un algo más cada respiración cada cada toma o sea tú vas tú lo ves y tú dices es que todo me lleva algo más no hay nada gratuito por eso digo que es la típica historia que no te puedes levantar del sofá ni puedes agarrar el teléfono porque te has perdido algo y dices ¿qué pasó? ah porque todo es un avance y eso es lo es lo que hace que esta serie sea tan pues que tenga tanta densidad ¿cómo fue estar lejos de tu familia? estuve leyendo de que es el momento en que más apartada estás de tu familia porque estuviste en México grabando fíjate que llevo 23 años trabajando en esta profesión y he viajado mucho he tenido pues momentos que he estado haciendo películas por ahí o series o lo que sea pero nunca había estado cinco meses fuera de mi casa ¿cómo pudiste? tiene tres hijos ¿no? pues fue doloroso la verdad fue bastante ¿te visitabas? ¿te visitabas? ¿de vez en cuando te visitabas? ellos vinieron en dos ocasiones en Semana Santa y cuando acabaron el cole y sí que para mí fue como un alivio y una bocanada de aire fresco y un empujoncito ¿no? porque sí es verdad que hay momentos en cinco meses que una no tiene ganas ni fuerzas ni y luego también el ritmo de trabajo ha sido un ritmo de trabajo muy duro como podrás entender y como mi personaje pues tiene muchas secuencias he tenido muy pocos momentos de descanso entonces hay días que me costaba y me sentía sola y tal pero pero he tenido la suerte de tener unos compañeros maravillosos increíbles que me han pues que me han dado un un achuchón un beso un abrazo cuando lo he necesitado que me han hecho reír también cuando he llegado sin esa energía que necesitaba y he tenido mucha suerte y eso me lo llevo ¿la producción te exigió cambiar el acento? ¿cómo trabajaste eso? sí eso fue algo que pues yo creo que el personaje requería yo lo que sobre todo no quería era que mi acento sonara como fuera de 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 y como algo diferente al resto del elenco quería que se integrase naturalmente aunque no sea un acento perfectamente mexicano ni perfectamente bueno mexicano que el personaje en teoría es mexicano ¿no? mi trabajo ha sido y el de todos eso el integrar y que fuera un acento neutro que no sonara discordante con el resto del elenco y yo creo que sí que se ha conseguido ¿cuán difícil fue para ti luego de tener una carrera ya sólida en España llegar a Estados Unidos a buscar nuevas oportunidades hace unos años atrás? no sé ¿cuánto fue? 15 años o 16 ya pues fue un fue un momento de mucho vértigo pero también muy emocionante un momento yo lo recuerdo como un momento muy lindo se me presentó la oportunidad yo estaba trabajando en España estaba perfectamente trabajaba con trabajé con directores increíbles Almodóvar Almodóvar Aranda la verdad que maravilloso pero de repente se me presentó esta oportunidad con Spanglish esa fue tu puerta a Hollywood sí esa fue esa oportunidad la primera oportunidad ¿cómo llegaste a las manos de Adam de Adam Sander? más que a las manos de Adam fue a las manos de Jim de Jim Brooks del director yo estaba rodando una película en España de Sony de Sony Pictures y la productora que se llama Iona Demacedo la cual es amiga también ella me dijo hay un director americano que se llama Jim Brooks que posiblemente tú has visto la película me decía ella que está buscando su actriz protagonista para la siguiente película y yo le decía pero yo no hablo inglés y le decía Iona es que yo no hablo inglés ¿cómo voy a ir a hacer una película si yo no hablo inglés? o sea me dice no te preocupes eso se aprende tú te lo aprendes de memoria y ya vamos a intentarlo entonces me aprendí las líneas hice una prueba en casa de cámara con las líneas y a los nada a los tres o cuatro días me llegó un mensaje de que bueno pues que Jim Brooks me quería conocer en persona entonces yo me presenté en Los Ángeles sin tener ni idea de hablar una palabra de inglés estuve con él y con su equipo unas cinco o seis horas que estuvimos haciendo pruebas de cámara haciendo un poco con una con una translate con una traductora con una persona que con la que me comunicaba me comunicaba a través de ella y nada y al final me escogió porque precisamente eso era lo que él buscaba él no buscaba una actriz latina que hablara inglés parece ser que él lo que quería era alguien que no hablara nada inglés y que y bueno yo le di el perfil o sea fue un poco así en una entrevista dijiste una vez que nunca te sentiste parte de Hollywood ¿a qué te referías? yo dije eso bueno a veces no sé si lo dije o lo interpretaron porque a veces es eso que te dicen yo lo leí una una claro pero leído es una cosa y dicho es otra pero hay muchas cosas que siguen y digo yo he dicho esto no lo sé no es que no me a lo mejor hay que matizar eso parte de Hollywood he hecho 14 años trabajando en Hollywood he trabajado con actores que se consideran de Hollywood he trabajado con directores que se consideran que son de Hollywood me extraña que día no me considero parte de Hollywood a lo mejor viene a a referente a algo específico va a otra cosa pero pero yo sí creo que sí que sí tengo mi pequeña historia en Hollywood y ahí sigo pero no es fácil me imagino que nos estarán viendo ahora muchos jóvenes que están iniciando la actuación y ven a Hollywood como quizás el próximo paso a seguir estamos hablando de que son días y días haciendo fila para un casting o sea no es que vas a llegar allí y te vas a conseguir el papel al momento eso se lo digo yo a mucha gente que me pregunta y no importa el nombre que tengas no, no da igual aunque vayas con una carrera no, no, no porque hay gente que me dice oye pues me das algún tip que me voy a a Los Ángeles es un mes digo ¿qué tipis quiere que te diga? te puedo decir restaurantes te puedo decir dónde ir a comprar pero intentar que algo pase en un mes es imposible bueno te puede tocar la lotería también o sea puedes ir a un casting y que directamente te agarren pero no suele pasar yo creo que hay que para intentar una carrera en Hollywood hay que estar en Hollywood hay que vivir aquello hay que hay que estar preparado para recibir muchos nos no es o porque es lo normal y sí claro yo he hecho pruebas hay pruebas que han salido pruebas que no pero hay que estar hay que estar y dedicarle tiempo y entender cómo funciona aquello ¿qué tipo de papel tú no aceptarías? ¿qué tipo de papel? ¿qué rechazaría? ¿qué libre de tu medida? no yo no yo estoy yo no yo cuando actúo soy amoral no no yo no me rijo por mi ética y mis valores cuando actúo si el personaje es asesino si el personaje es una prostituta si el personaje es un pues no no la no la no la juzgo entonces podría ser cualquier cosa digo hablando en en términos de la historia y del y del personaje se ha venido hablando por muchos años de que se estereotipa el hispano en Hollywood ¿cuál es tu opinión al respecto? pues fíjate que yo tengo una una opinión que yo cuando llegué porque ahora ya está todo un poco más diversificado ¿no? y pero es verdad que cuando yo llegué había esa idea de que siempre te daban el papel de la chacha o de tal o del narcotraficante el jardinero pero yo por ejemplo en mis carnes he vivido otra realidad yo hice hice Spanglish pero a partir de ahí hice otras películas otras cosas que que tampoco eran la chacha ni la limpiadora he hecho varias cosas entonces yo creo que también tiene que ver un poco con pues como como tú que imagen das no sé pero creo que ahora eso ahora en este momento ya no es lo que era yo creo que ahora mismo se está viviendo un momento de 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 inclusión y de diversidad en Hollywood me gusta ver a Diego Luna protagonizando una película de Star Wars me encanta ¿no? como ha hecho o sea eso es yo creo que es el futuro que estamos viviendo ya ¿el próximo proyecto? después de Cuna de Lobos ¿en qué vienes? pues lo más inmediato es es algo que me hace mucha ilusión y es presentar los Latin Grammy en Las Vegas con Ricky Martin y con Roselyn Sánchez así que eso es justo es lo más inmediato ¿te gusta conducir? ¿es algo que te llamaba la atención? no lo he hecho nunca pero y es una buena plataforma simplemente te verán millones y millones en todo Estados Unidos y Latinoamérica y el mundo bueno pero habrá ensayos y demás y luego pues tengo ahí dos compañeros maravillosos que yo creo que entre los tres nos vamos a apoyar y va a estar va a estar muy bien y va a estar muy divertido y luego tengo un par de proyectos uno para rodar en Estados Unidos y luego algo que me hace muchísima ilusión que sobre todo lo que más me motiva en este momento y es que espero el año que viene estar rodando mi largo una historia que he escrito y que voy a dirigir y eso es lo que ahora mismo más me motiva la verdad ¿una historia real? ¿ficción? una historia una historia que bebe de mi infancia y de mi experiencia es una historia muy linda y espero si tengo suerte y todo va bien estar rodando el año que viene ¿cómo se va a llamar? Rita ¿por qué Rita? pues ya verás Rita porque es el nombre de la protagonista ok es el nombre de la protagonista ya no pregunto más para hacer un gusto entrevistarte la primera vez que te entrevisto y ha sido muy amena la conversación ay que bueno para mí también la verdad un gusto mucha suerte en el Rami gracias